y Puedo sacar un poquillo de peo bechadito en el Vegas estos vídeos antiguos míos porque me gustaría hacer un mini zoom aquí a sonar el timbiel que este año voy a ver qué hay total a ver qué ha sonado hola así quedo va pasen con los pedidos de que así quedo bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a montar una cómoda muy bien chicos primero que nada paso uno colocamos los tornillos como se ven en la imagen estos los tornillos con la mano y cuando ya está duro cojo un juguetito de aquí tiene que quedar completamente vertical y que la dirección no sea puesta no 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 Listo, paso 2, colocar estas 4 piezas, también por cierto ahora vamos a necesitar un martillo Vale, 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 cuidado, paso 3, tenemos que conseguir esta tabia de madera, bueno conseguimos en el paquete Pero había que buscarla evidentemente, así que la tenemos que colocar aquí, esta pieza de metal, vale Que vendrá en el paquete también Colocamos este tornillo y ahora lo tenemos que atornillar con el taladro Muy bien chicos, ya hemos terminado el paso 4 y 2, vamos a colgar las piezas blancas de antes Pues ahora hay que ponerte dos iguales aquí Venga Ya está Siguiente, este es más rápido Ya está El paso 5 es colocar la pieza de antes en su sitio Venga, hay que colocar estos tornillos aquí Le doy Vale, ahí está Si veis que el taladro no aprieta bastante Pues lo termináis de aprietar con la mano Si veis que el taladro no aprieta de antes en su sitio En el paso 6 tenemos que coger 4 histones y a cada uno le ponemos 2 tacos de madera Ojalá fueran tacos de comer como los de México Y a mi ñi 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 Ok Listo Y ahora hay que seguir con esto Así que el siguiente que es este Vale, ahora Otro Listo Listo Loco, loco Espérate, ahí Ya acabé Ya, ya Listo Pues nada, genial Que vamos por el paso número 7 Paso 7 Colocamos los 4 tornillos como se muestra en la imagen Los tornillos, ¿no? Listo Loco, loco Suena como loco, loco Pero Simplemente cambia de loco, loco a loco, loco Loco, loco Vamos Paso 8 Colocamos el panel de madera Lo que tenemos que hacer es colocar este panel de madera Sin antes colocar los 4 tacos Y con este agujerito mirando para acá Hola agujerito Genial Vamos al paso 9 Vale, entonces Parece que las piezas que hemos metido aquí Estas piezas Pues también tenemos que coger una Y ponerla ahí Y ponerla ahí En el agujerito Se apierta Y ando para la derecha Paso 10 Colocamos el panel de madera Que es Colocamos el panel de madera Que es Hacen aquí Terminamos el panel de madera Terminamos de apretar los 2 tornillos Vamos a hacer el paso 12 Tenemos que poner los 5 tornillos en donde tienen que estar Aquí debajo Eh, eh, ojito Este sí Paso 13 Ponemos los tornillos Para eso vamos a necesitar a TJ Y a ver nada Vamos Ya está Paseo número 14 Ponemos estas dos piezas A ver Muy bien Ya está El siguiente Y Genial Paso número 15 Hay que encajar La tapa Y Ya está Paso 16 Ponemos los 4 tornillos Genial Genial Vale, genial Muy bien Muy bien Chicos Paso número 17 Ponemos 2 Queagos En donde nos pone la imagen Y por eso necesitamos Un martillo Y la bolsa de queagos Que no viene en el paquete Listo Paso 18 Paso 18 Tenemos que poner aquí Otro que hago Paso 19 Otro que hago más En esta esquina Paso 20 Paso 20 Queagamos los 27 Queagos Como se ve en el dibujo Paso 20 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 Hany por fin se terminó Paso 21 Ok, a ver 21 y 22 Paso 21, montamos los cajones Muy bien chicos, los cajones tienen su propia circunción Paso 1, ponerle 4 tornillos a cada cajón Paso 21 Paso 21 Paso 21 Segundo paso, ponemos 4 tacos de madera por cajón Ok Genial Y ahora ponemos los laterales Ok, vamos a poner yo que los tenemos aquí Y no que nada voy a ver las listas Como va el paso 2 Esto es así, los agujeritos estos tienen que ir para afuera Y este cortecito de aquí, vale, tiene que ir para adentro Vale, primero metido Vale, así, pues terminamos de ponerle ya los cajones O sea, los laterales de los cajones O sea, los laterales de los cajones Y para que lo sepáis Estos agujeritos de aquí Sí, 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 les he señalado con el pie a mi mamá Eh, tienen que estar por fuera, así no no les da Paso 3 Tenemos que colocar estos tornillos Ahora también aquí hay una piechita Que tienen que ir puesta según arriba o abajo Según la dirección del tornillo Ahora mismo sería para abajo Aquí es la piechita Ahora mismo para abajo Listo Vale, ya está, fíjate Muy bien, para abajo Vente Y le damos vueltas Listo Lo cogemos Lo metemos Y lo abiertamos Este ya es más Oh, gracias Desde la producción Paso 4 Ponemos los paneles en los cajones ¿Quieres llevarte esta caja? No, no, no Porque la otra como está rocilla Quieres llevarte esta caja Es que lo tengo No, 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 no Le voy a echar Le voy a echar poco de eso No, 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 no No, no, no Nada, que te vayas a gustar No, no, no Gracias Adiós 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 el pellejo de la caja Bueno, es fin, chicos Ahora vamos con los cajones Pero aseguraros Porque a nosotros nos ha pasado ya Que resulta que los paneles de los cajones Los paneles de abajo Estaban bien O sea Tenemos que quitar Esto que parece que es para hacer música Ahora Y los paneles que están por aquí de tear Aunque no sé si se ve Pues tienen que llegar de lado a lado Revisarlos Y desmontar los cajones Porque nosotros Hemos tenido que desmontar de nuevo el cajón Muy bien, chicos Así que sí Paso 4 Ponemos los paneles Correctos El lado git para adentro El lado git para adentro Ahí Si os fijáis Ahora sí llegan hasta arriba Ahora vamos al paso 5 Que pone las tapaderas de arriba Listo El paso 6 Y aquí vamos a ir mejor Por cajón, por cajón Porque si no La tapa se cae Así que tenemos que poner Estos tornillitos blancos Que nos van a venir Tenemos que coger Estos mini tornillos Que están bien escondidos en el paquete Y ponerlos en estos agujeros Así que Vamos a meterlo Y Estos son bastante más fáciles Que los otros Que son más grandes A la primera Paso 7 Ponemos las guías Así que cogemos Una Y la tenemos que colocar Tal que así Y aquí hay Tres tornillos Uno, dos y tres Muy bien Esto es Mejor atornillarlo A mano Pero estoy jugando Hacerlo Sin sujetar Muy bien Lo cual igual Es un poquillo No se puede caer Pero no Vale Si se puede caer Vale Pues Nada Parece que Ya está Ya Ya me han puesto Aquí a laterales Así que Ahora Tenemos que colocar Aquí Un tornillo Vale En este agujerito Que hay aquí Tenemos que colocar Este tornillo Ok Con cuidado Lo voy girando Ok Acá sí Se me ha movido Y vale Creo que así Estaría Así que Cogemos Unas varillas De metal Que no se caiga El tornillador Por favor Así que A ver Esto como era Lo ponemos así Lo giramos Listo Bueno chicos Aquí parece que Lo que ha sido Listo De queda No nos han puesto Agujeros Así que Lo tenemos que hacer Nosotros Para poder Colocar el tornillo Ok Genial Ahora que Lo hemos colocado Tenemos que atornillar Como si el agujero Como si el agujero Lo hubieran hecho Los de Ikea Pero en realidad Les ha dado Por no hacerlo Ok Un poquillo más Pues nada Pues nada Vamos con cuidado Vamos con cuidado Las ruedas Hay que meterlas En la esquina Lo primero Es que Entra aquí Vale Esta esta Y Como me la he terminado Pues nada De ahí va cómodo Y el cómodo Mira, mira Aquí también tenemos Los... Que tapaban los tornillos ¡Uh! Ya hemos terminado la púmula Bueno chicos Esto ha sido todo por el día de hoy Y chao, chao Chao